El escenario del Teatro Teletón fue el lugar que Francisca García Huidobro escogió para recordarnos el lazo de amistad especial que tendría José Miguel Viñuela con la iluminada Mario Martínez. No fue sino hace menos de 10 días que surgió el rumor de que José Miguel Viñuela tendría una relación con la actriz argentina que interpreta a la iluminada Angélica de Morandé con compañía. El comentario surgió a partir de que varias personas los habrían visto compartiendo muy animados en algunas ocasiones. Sobre todo luego del quiebre en la relación que el animador mantenía con Mariana Tocornal. Relación que habría llegado a su fin por la sobreexposición del animador al trabajar en televisión. Desde ese momento es que el José se habría iluminado y las bromas respecto de este asunto no han cesado. Yo no sé de qué tanto te sorprendes. Si el niño salió igual a ti, bueno para los pololos. Y no es chiste. Chistosito, ¿ah? El iluminado. Quédate calladito, Viñuela, porque yo te sé una. ¡Grande! ¡Grande! No me simpatiz... No, es hora, es otra. Y si esta boquita hablara, el escándalo de la semana sería así. Con esta broma fue que todos nos acordamos de que al parecer algo había entre el José y Mariu. Pero ¿habrá sido esta broma una salida del libreto de Francisca o todo estaba fríamente calculado? Bueno, aparte del libreto, pero hay varias... salieron varias tallas fuera del libreto. Pero eso te lo da un poco el ensayo, que te podés salir y volver. Bueno, ustedes saben por cómo es el tema. José, ¿tiene un gozo en el alma, no? Pero por supuesto. ¿Grande? ¡Grande! ¿Tú crees que estás salido del libreto? Estaba todo pauteado. Obvio, pues. José, ¿tiene un gozo en el alma? Yo espero que sí. Lo necesito. Que lo tenga, yo lo encuentro bien. Es bien linda, claro, ojalá que sea grande. Y gozo. Sí, el gozo y todo lo que tenga. No, pero me da igual. Estaba libreteado, eso la verdad que sí. La iluminada sí. No fue una sorpresa para él. No, no fue ninguna sorpresa. Eso ya se había ensayado así. Ahí le agregaron a una que otra cosa, pero eso estaba. Pauteado o no, lo que sí es real es que casualmente, justo ahora, con la llegada de Viñola a TDN, también Mariu llegó a la estación estatal para participar de un programa de humor en el que compartirá con el ex rostro de Mega, lo que los tendría compartiendo varias horas de trabajo. Quisimos preguntarle a la Argentina por esta cercanía con el animador y esta fue su reacción. ¿Por qué no quieres referirte al tema entonces, Mariu? ¿El tiempo será que no se entregue la respuesta a la interrogante de si a este supuesto romance es solo un rumor o efectivamente están haciendo algo entre estos dos compañeritos de trabajo? Lo que no es menor es que Viñuela haya aceptado la broma con la mejor cara y por lo visto con un gran gozo en el alma.